¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire cómo me volvió la moto, señora! ¡Pero no me grite! ¿Qué tal si esto fue que me pegó? ¡No, no, es que esto es una lucha! ¡No está bien! ¡Gruja usted! ¡Mire cómo me volvió el bomber más bien! ¡Usted es una dormida! ¡Mire! ¡A mí no me diga dormida! ¡Respétenlo! ¡Es que el gran conmigo! ¡Ay, ladrón! ¡Ladrón! ¡Agárenlo, ladrón! ¡Ladrón! ¡Ay! ¡No me grite! ¡No me grite! ¡Ladrón! ¡Es el ciudadano peor! ¿Entonces López renunció? ¿Cómo le parece? Desde que lo dejó la mujer, no ha dado pie con bola, doctor. Parece que tuvo que hospitalizarse en una clínica para la depresión. Así que a celebrar, doctor Torres. Celebrar como se le ocurre a hombre, ¿no? Yo ser incapaz de celebrar una desgracia ajena. Así López haya sido un dictador. Sí, pero... Gracias a él, usted va a recibir el cargo que usted anhelaba muchos años, doctor. Y sí que se lo merece, doctor. Eso sí, júreme que cuando lo nombre jefe de piso, me sube el sueldo. Voy a pensarlo, Teresa. La luz otra vez. Otra vez. Siempre al hospital con problemas. Procedimiento de siempre, ¿sí? Frescos. Cuando yo sea administrador, pues vamos a comprar una planta. Eh... Listo. Gracias. híbrate. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia. No, mi amor, lo peor es mi choro ese Es que yo no te he contado Después de que se me robaron la cartera Yo puse a gritar ¡Ladrón! 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 La gente no, la gente no hacía nada Gritaba y me pitaba ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vieja loca! ¡Vieja loca! No te hicieron nada, mi amor No te hicieron nada, ni conmigo, ni con ladrón Esta ciudad se me vive Es terza y soporta ¿Qué vamos a esperar, mi amor? A que un día de estos salgamos tú o yo Y nos maten por robarnos un reloj a dos pesos con cincuenta Eso no va a pasar, amor No Mira, lo importante es que estás bien Mira, ¿por qué no hacemos algo? Soltemos este día tan terrible Ya, hablemos de otra cosa Por ejemplo, mi ascenso Ahí le dejo ese tema ¿Cómo así? ¿Le da el ascenso? ¿Es un hecho? Sí, parece Parece, María, que es un hecho Y si yo logro este ascenso Tú vas a poder renunciar a tu trabajo Y buscarte uno que te guste más Ay, no Yo soy muy afortunada Permítelo Yo sí, amor Te imagino Qué lástima que esté aquí Pero bueno, no importa No importa ¿Y ya sabes cuánto te hará pagar? No, eso es lo mejor Como mínimo, mínimo, mínimo Un 30% más Con lo buen médico que eres Se deberían pagar por lo menos el doble Bueno Ay, perdón Es que he tenido un día terrible Pero esto me lo arregla totalmente ¿Sí? Sí 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 Y sí, siento que las cosas Podrían mejorar mucho Mucho, mucho, mucho Pero soy un tipo feliz ¿Por qué? Porque tengo a María María es mía ¿Ok? Y una mujer como María Pues Uno que más le puede pedir a la vida Yo A ver Yo quería contarte algo Pero Yo sé que a ti no te va a gustar Pero igual Mira las del anglo positivo Ok Me voy a hacer la cirugía Ay, no María Con eso otra vez Ay, pero ¿cómo hace que otra vez? ¿María? Sí Ay, María Si tú eres La mujer más bella que yo conozco En la vida En el mundo Tengo una más grande que la otra ¿Ok? El tema es que ya hable con mi papá Y me ha puesto la plata para la psiquiatra No, 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 María No Toda cirugía implica un riesgo Y tú no te vas a someter A un riesgo para eso Últimamente estoy súper insatisfecha Y no me gusta Ay, pero si lo tenemos todo, María ¿Sí? Además, mira Yo a estas dos Las tengo perfectamente identificadas Mira, una Es la más grande Lleva el peso de la relación ¿Sí? Y es la que es complicada de manejar Pero la otra Es como un escao Fíjate ¿Dónde, patrón? ¿Dónde está? Fíjate ¿Dónde, patrón? Esa, sí Es con las camas, María Que las conozco ¿Qué? Sí ¿Qué haces? Mira acá Qué te amo Sí, ya está Venga 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 Mira, qué bueno que le han dado La sensología Se lo merece Él es una excelente profesión ¿Y si será que es capaz? Ay, por favor Estela deja esos comentarios tan desoligantes No, yo no estoy dudando de sus capacidades Sino pensando si tal vez no será que se aburre Porque a él le gusta más servir que mandar No, mami Javi está totalmente preparado ¿Sabes? Ya lleva trabajando un montón de tiempo y él quiere esto Es que además, esto es súper importante para nosotros Porque nos va a permitir estar mucho más holgados Más felices ¿No es cierto, papi? Ay, sí, qué bueno, mi hijita Porque eso de la pobreza Ay, terminé uno ese enfermo Menos mal Ya tenemos un médico para curarnos la pobreza Yo, no todas las personas somos como tú Que se conforman con lo que hay, ¿no? Hay otro tipo de personas que siempre están buscando más Sí, pero son personas que jamás van a aprender a valorar lo que tienen No, no, yo pienso que son personas ambiciosas Que quieren progresar Que quieren buscar cosas mejores Sí Mi hijita, yo te apoyo Si tú sientes que algo te va a convenir Ay, no lo dudes Por un segundo Ay, sí, qué dicho Ay, celebremos, papi Y deberíamos hasta meterle velas a ese punk Nos tomamos mucho tiempo realmente en tomar esta decisión Una decisión importantísima Porque cabe anotar que el nuevo jefe del departamento de urgencias Es un doctor que se ha forjado en estos corredores Una persona de grandes cualidades humanas Un gran profesional Bueno, y sin más preámbulos El nuevo director del departamento de urgencias es El doctor Vaquero Doctor, muchas gracias Doctor, bienvenido a este hospital Cabe anotar Pero, ¿cómo así? ¿No te dieron el puesto, de verdad? No, no me lo dieron, María Pero, ¿por qué? O sea, tú por lo menos dijiste que era una injusticia Protestaste O sea, no dijiste que te lo mereces ¿Para qué, amor? No hay nada que hacer ¿Cómo es posible que en este hospital no se den cuenta Que tú eres el mejor médico que ellos tienen? Es que eres el médico que más quieren todos los pacientes A mí me consta, yo lo he visto María, ¿estás más afectada que yo? Ya No, es que estoy impuriosa Es una injusticia y no te das cuenta O sea, de verdad Por eso es que este país no progresa O sea, ¿sabes? Porque es que la gente se pudre de la envidia Es cero solidaria Ese nombramiento fue una movida política, amor ¿Ya? Peor Es exactamente lo que te estoy diciendo María, no te pongas así Estás así porque no me dieron el puesto No te pongas así No, yo tenía nociones Pensé que por fin iba a ser una, Victoria Chiquete Chiquete No, ya, María Tampoco A nosotros no nos hace falta nada No es el fin del mundo Y nada va a cambiar Ese es el problema Que nada va a cambiar, mi amor Nada va a cambiar Aquí es imposible tener una mejor vida Nada va a mejorar ¿Y mejorar qué? Yo pensé que todo estaba bien No Nada, está bien No puede ser que tú estés trabajando en semejante cosilga de hospital, mi amor ¿En qué entre más? Pues yo no sé Yo tampoco sé si yo quiero vivir así toda la vida, ¿sabes? Bueno, está bien, María Yo no sabía esto Pero si para ti es importante, para mí también ¿Sí? Entonces toca ya comenzar a buscar un nuevo panorama ¿De verdad? Sí ¿Sí? ¡Ay! Sí, sí ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me dijeron que en Putumayo se está moviendo mucho la cosa ¿Putumayo? Sí ¿Putumayo? ¿De lo que sí sé? O sea, ¿Putumayo? A ver, yo te estoy hablando de una ciudad Ciudad, ¿sí? Algo en donde el futuro sea futuro Donde existan oportunidades Donde podamos progresar Algo así parecía a madama ¿Miami? ¿Se casan? ¿Pero por qué? ¿O qué? Nos vamos a casar Diles tú, mi amor No No Sí Diles tú, mi amor Ok, nos vamos a vivir a Miami ¡Pero! ¿Cómo así? ¿Qué, Meli? No, no, guaro Guaro, guaro, guaro Vienen unos apartamentos, unas casas Bueno, hay unos con unas piscinas ¿No es cierto, mi amor? Sí ¿No? Sí, verás esos conjuntos negros Con el niño Bueno, eso Tienen cachas de tenis, gimnasios Hasta cocodrilos Ay, ¿cuál es cocodrilo? Tan exagerado, ¿no? ¿Qué cocodrilo? Es mentira, ¿no? Bueno, de vez en cuando sí sale uno por ahí Pero no es tan grave tampoco Sí Lo que sí no hay es inseguridad ¿No será? Ay, pues no es por nada Yo no me quiero meter, pero de verdad Educar un niño Acá Terrible Terrible No, ¿qué deseo? Pues además, María Usted lo dice con conocimiento de causa Pues sí Porque es maestra Sí Era Ah, ya renunció al jardín infantil ¿Te acuerdas de jardín infantil? No, no sé ¿Cómo que no se acuerda? Ya tenemos que ir aquí Sí, ya tenía miedo Se ha sido todo Salí de chavalitillos A las mamás A la maricela A todos los chicleses en el pelo Ahora lo mío va a ser la playa Y la finca raíz ¿Sí? ¿Eso te gusta la finca raíz? Pues me dijeron que era el negocio, ¿no? O sea, que me fascinas Me fascinas Salud Bueno, yo también quiero brindar Espera Un momento Usted está lactando Bueno, yo no brindo Porque estoy lactando Pero yo sí quiero decir algo Antes de que brinden Un minutito ¿No es un poquito como definitivo? Es decir Este plan es ¿A cuánto tiempo? Un año, más o menos Ok Salud ¿Y ese carro? Papá, mi regalo de padrino Ah, usted siempre quiso un clásico, ¿o no? ¿Es el día más feliz de su vida? Es el día más feliz de mi vida Gracias Por el poder del Estado Investido en mí Yo los declaro marido y mujer Javier Puedes besar a tu esposa ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Ay! 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 Este es el momento perfecto para contarte Que tu papá me hizo la mujer más, más feliz del mundo Mientras estuvo vivo Sí Y yo te quiero contar el secreto para que lo pongas en práctica ¿Cuál? Mira, no había, te lo cuento para que lo uses No había una noche, una noche en que tu papá no llegara a casa Me buscara donde yo estuviera Me mirara a los ojos Me agarrara así fuerte Y me llevara a la cama Ah, sí Bueno, a veces no alcanzábamos así que a mí a la cama No, sí, ya, suficiente, ma, ya entendí Gracias Ya, pero tranquilízate ¿Cuál es el misterio que tú tienes con lo del sexo? Eso es hermoso Mira, es una cosa sublime de la naturaleza ¿O de dónde cree que salieron Sócrates y tu madre? ¿De dónde cree? Ma, yo sé, yo soy médico No más, no más ¿Qué? Te felicito ¿Estás feliz, cierto? Sí, estoy feliz Pero más estoy sorprendido, ¿sí? Porque no me puedo negar que hasta ahora el mayor logro en su vida ha sido casarse Con semejante hembra, ¿o no? Oye, mira, ¿y tu señora qué? ¿Dónde está? Díminamente, sí, en vacaciones en Miami con los chicos Te mando muchos saludos Gracias Mira, realmente deseo que te vaya bien Muy bien Claro que sí Estás espectacular Quisiera ser más Gracias Buena suerte Bueno, señora de Torres Bienvenida a su nueva vida Bueno, familia Adiós Negru Chacletelo, chacletelo No, mi amor Chacletelo Seguro que están todos los papeles, ¿no? Ay, por la última vez que sí María, no te pongas así Que tú eres ciudadana americana Pero para el resto de los mortales Esto es una angustia ¿Recuerdas al esposo de Lucía? Sí, sí Finca, apartamento, gerente, buenas cuentas Casado con hijos Y se la negaron Bueno, tú eres de nuestro caso No, 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 no No es mi caso, amor El mío es peor ¿Qué tal que estos gringos piensen que Nos casamos por conveniencia Solo para que tú me des la residencia? Bueno, nos van a coger Nos van a coger ¿Nos van a coger en qué? Respira, mi amor A ver, ensayemos Ensayemos, ensayemos ¿Cuándo fue la primera vez que nos vimos? Ah, eh ¿No fue donde Pablo nos presentaron? Ah, no No, María Ya ahí nos habíamos visto como 16 veces ¿Sí? Sí ¿No? Cantante favorito Rubén Blades ¿Sí? El tuyo fácil, Carlos Vives Ah, sí A ver, bueno, mi color favorito Ay, fácil ¿Negro? No, el azul ¿Comida favorita? Italiana No, la colombiana, el ají a quito ¿De verdad? Yo pensé que era como algo más internacional No, a ver, a ver, a ver ¿Qué otra cosa? Invitados a la fiesta Ay, mi amor ¿Quién nos va a preguntar? Es más tu estupidez María, ¿y es donde lo cogen a uno? Ay, bueno, a ver Tu mamá, tu hermano Tu mejor amigo, la esposa Y mi mamá y mi papá ¿Y? ¿Y qué? ¿Y quién más? ¿Quién más? Pues no sé, ¿el notario? No Ah, Vicente ¿Me has dicho que ustedes trajeron sus documentos completos? Sí, sí Gracias Sí, sí, sí Es que él es amigo de mi papá De mi ginecólogo ¿Tu ginecólogo? Sí Tu ginecólogo, María ¿Y por qué no invitaste a tu ontólogo o a tu hermatólogo? Gracias Vamos a tener una discusión aquí ahorita Yo no estoy discutiendo, María A mí solo me da curiosidad ¿Cuándo decide uno invitar a su ginecólogo a su matrimonio? ¿Antes, durante o después del espéculo? ¿Será necesario, María? Estamos aquí porque nos vamos a organizarnos en el extranjero Vamos a tener una nueva vida juntos ¿Y a ti te da hora por volver celoso? No Ah, no Es que ahora el malo del paseo soy yo por preguntar Ah, está bien Perdóname, María Discúlpame De verdad por sorprenderme Porque yo todavía no sé cosas de mi mujer Eso Perdóname Gracias. 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 Doctor. Tiene toda la razón del mundo, doctor. Yo voy a dejar acá una queja donde que he escrito que usted no es un buen jefe y que acá todos sospechamos de sus contratos y sabemos, doctor, que este hospital se está yendo a la quiebra. Empecé a preocuparse tanto por mí porque no se preocupa por usted y de que iba a vivir en Miami Torres mientras le sale su supuesto trabajo como director de hospital. Permiso. ¿Ustedes qué están mirando? Ay, Leonardo, muchas gracias por invitarme a su sitio de trabajo. ¿Le gusta? Ay, yo tenía muchas ganas de usted conocer el sitio donde yo trabajo. ¿Pero a usted le gusta? Pues, se camelladuro. Venga, nos sentamos aquí. Se camelladuro, pero... Ay, pero ¿sabe que las propinas son buenas? ¿Ah, sí? Sí. Ah. Pero, mi verdad, ¿a usted no le hace falta su carrera? ¿A usted le encantaba si tenía interiores? No, pues, sí. Pero, pues, yo hace rato que no pienso en eso. Porque, mire, uno llega aquí a este país como con la idea de que va a sacarla del estadio en lo que a uno le gusta. Pero ya después uno se da cuenta que aquí uno le toca a camelladuro en lo que sea. Pero, ¿sabe que se pasa rico? Sí. Se pasa bien. Porque uno tiene como la posibilidad de integrarse con la gente, como con el mundo. Ah, eso sí. Y como que se integra. Sí. Por ejemplo, si yo tengo un problema odontológico, Fabio, que es de Argentina, él es odontólogo y, pues, atiende ahí en el garaje de la casa, imagínese. Y si tiene un problema financiero, lo que sea, entonces también está Oscar, el ecuatoriano, que es administrador de empresas en Ecuador. Y, bueno, un mundo nuevo esto. Sí. Sí, completamente, completamente. Sí, no hay de todo. Pero aquí no hay médicos, no. Eh, no, médicos, un montón. Lo que hay son médicos. Pero, mire, no se estresen, no se estresen. Que yo sé que su marido, pues, con todas las especializaciones y todo que tiene encima, con todas las ganas que tiene de sacarla, ¿no?, pues, para venir a este país. Y para la gente así, este país tiene muchas oportunidades. Se va a dar cuenta. Sí. Y, por último, tenemos esta ganga acá, modelo 97, creo, sí, pero igual está como modelo 2015. Increíble. Y está a un precio totalmente negociable. No se lo pueden perder. Es una ganga. Bueno, ¿entonces qué? ¿Se lo empaco para llevar o se lo lleva puesto? Es que yo no tengo toda la plata que usted está pidiendo por el carro. Tengo casi toda, pero no toda, una parte como que no tan importante. Pero, ¿será que podemos negociar aquí como adultos usted y yo? Es que es un millón. ¿Me espera un segundo? Sí, pero piense. ¿Sí? ¿Qué hubo, mi amor? Oye, ahí te mandé lo de la homologación de tu carrera por internet, ¿oíste? Eso no está tan fácil como nos lo habían pintado tampoco. Se demora un par de años y tiene una mano de cosas. Uy, qué mala noticia, amor. No me la esperaba. Pero bueno, tranquila. Ya, ya veremos qué hacemos, ¿sí? Perdón, perdón. Oye, amor, ¿será que te puedo llamar luego? Es que ahora estoy con lo de la venta del carro y parece que voy a cerrar ese negocio ya. Oye, no vayas a dar un solo peso de descuento. ¿Oíste? Amor, ya sabes que la gente siempre pide rebaja para sentir que hizo un buen negocio. Así funciona este país dando ñapa. A ver, a mí me importa un carajo cómo funcionan las cosas allá. Mira, aquí vamos a necesitar hasta el último peso, Javier. Por favor, que no te vayan a meter los dedos en la boca como siempre, ¿sí? María, yo sé lo que estoy haciendo. Tranquila. Ya, suelta los guantes. La vida es bella, amor. Disfruta. Te amo. Besos. ¿Eh? Qué pena. Es que acabo de hablar con mi mujer y me dice que no le puedo rebajar. Uy, ¿es que usted no va a comer con la familia o qué? No. Ay, no, no. Lo que pasa es que hay un amigo que se dio cuenta que yo estaba acá, entonces me llamó, me quiere dar la bienvenida, me invita a comer, entonces no. Ahora, lo que podemos hacer es, si quieren, guárdenme y yo mañana desayuno. Ay, bueno, un calentadito. ¡Eso! Sí, calentado. Visto. Diviértese, ¿no? Ay, sí. ¡Chao! Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Uy, te extraño tanto. ¿Cómo van las cosas? Bien, aquí, buscando contactos. ¿Tu familia, tus amigos, te han ayudado? Sí. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Ah? Nada. Nada. Es... Estoy un poquito cansada. Es que tenía que hacer mil vueltas. Sí. Bueno, ¿y tú? ¿Qué haces? Pues yo saliendo del banco, amor. Ya cerré nuestras cuentas, saqué la plata toda, ando con escoltos en la calle. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no más bien te llamo mañana? Que si estas llamadas están saliendo carísimas. ¿Segura que todo está bien? Sí, sí. Nos hablamos mañana. Mañana te llamo. ¿Ok? Chao. Listo. Toda la plata, hasta el último peso, este, y aquí también puede contar todo. ¿No costó un trabajo conseguir eso? No sabes, a millones de así. Pero bueno, ya, todo está ahí. Muchísimas gracias. Estoy feliz. Bueno, me alegra que el carro haya quedado en buenas manos. ¡Buena suerte en Miami! ¡Qué chévere! ¡Que la vaya muy bien! Sí. Cuida esa plata, ¿o yo? Me costó tanto conseguirla, yo veré. Sí. ¡Chao! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Y tú qué? Estás como rara. No. No, no, no. Para nada. ¿Segura? Sí. Sí, debe ser el teléfono. Ah, ¿y cómo la estás pasando? ¡Bien! 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 Todo bien. Todo bien. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No sé, estoy muy deprimido. ¿Por qué? ¿Tanto me extrañas así? Sí, claro. Mira, termina ahí con tu cliente, atiéndelos. Nos hablamos después. Ya. ¿Seguro que es buen negocio esto de llevar esmeraldas? Ay, pues, ¿cómo no va a ser buen negocio? ¿Cómo no va a ser buen negocio? Ay, ya no le saca el doble o el triple, ¿sí o qué, tío? Y eso yéndole mal, mi hijo. Yo le digo una cosa. ¿En qué hay que invertir ahora? En oro y en joyas. ¿Cuándo le pierde? Mero lucro cesante de eso. Y hágame un favor, las piedritas, ¿dónde las consigue? Allá no le consiguen. Un lujo. Eh, esta, esta, esta actriz, la que tiene esas uñas así, eh, la de los labios grandes, la jetona de esta... ¿Angelina? Angelina. En unos premios, hermanos, llevó unas esmeraldas colombianas. ¿De dónde? ¿Ah? ¿De dónde era, tío? De aquí. ¿De este almacén? Shh. Aquí para nosotros. Yo le vendí esas piedras a un joyero. Imagínese en cuánto le metieron un hotelcito a la señora. Sí. Toda la plata del mundo, toda. No. Hijo de madre, tengo una cita con un gringo. Bueno, ¿qué pasó, invertimos o no? No, no, de una, de una. ¿Qué? Pues sí, suena, ¿no? Sí, claro, de una, de una. Listo. De una, tío. Bueno, ¿entonces qué? ¿Se va feliz o no? Dichoso, hermano. ¡Halo! ¿Qué hubo, María? Sí, 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 aquí está conmigo. Ya te lo paso. Oiga, me lo cuida bien, ¿no? Bueno, chao. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? ¿Tu vuelo no eran las dos? No, no, es que quería llegar temprano. Ay, si me deja el avión, ¿qué tal, no? Ah, sí, claro, claro, bien. Pero, Javi, mira. Es que yo he estado pensando un montón en estos días y me siento como confundida. ¿Confundida? Sí, 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 confundida. ¿Pero confundida cómo? ¿Como cuando estás en un restaurante y no sabes si pedir pasta o pollo? ¿O confundida como cuando no sabías si estudiar, preescolar o en herida en sistemas? Ay, no sé, confundida. No me presiones. Está bien, está bien, tienes razón. Vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Yo llego en un rato allá, amor, y hablamos. Lo resolvemos entre los dos, ¿te parece? No, 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 no me parece. Yo estoy muy mal. Estoy muy mal, yo siento... Yo siento ahorita que estoy pasando por muchos cambios. Cambios muy profundos. Y no tienen una explicación racional de esas que a ti te gusta tanto tener, ¿ok? El punto es que estaba pensando en los dos, Javier. Y no quiero que vengas. ¿Qué? Mira, perdóname, de verdad, yo creo que te lo pude haber dicho de otra manera, no es cierto, pero mira, yo ahorita necesito tanto que me tengas paciencia y dame tiempo, ¿sí? Yo te juro que estoy haciendo todo lo posible por salir de esa crisis. ¿De crisis? ¿Qué crisis, María? ¿Cuándo estuvimos mal que yo no me di cuenta? Mira, yo no quiero hablar. Bueno, no puedo seguir con esta conversación. No, 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 María, no, no cuelgues, no... A ver, yo necesito que me hables, María, por favor, no cuelgues. No tengo nada que decir. Algo cambió, punto. No, 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 María, es que tú no entiendes que yo estoy llegando al aeropuerto para montarme en un avión a vivir a un país que ni siquiera conozco para estar contigo. Que entregué el apartamento, que vendí el carro, que me quedé sin absolutamente nada y ahora me estás pidiendo, María, que no vaya. ¿Que no quieres que vaya? Es... Es que tú eres demasiado bueno para mí. Yo soy una mierda, yo soy una mierda. Tú no te mires. No eres tú. Soy yo. Toma este puñal, ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, si he de verte ajena. Pues sin tu cariño no vale la pena. Ay... Parce, dígame algo, mano. ¿Nos emborrachamos? No. ¿Sabe que lo va a llevar a un lugar donde no tiene que tomar decisiones? ¿Estás listo? Mi amor, ¿qué pasó? No. Es que tú no vives solo acá. Como así que llegas con Javier, no me avisas. ¿Tú qué vas a ver qué? Que María iba a llamar y me iba a echar por el teléfono. ¿Qué? ¿Cómo si lo dejó por otro? ¡Shh! Ya. ¿Y me puedes explicar tú qué hacías medio pelota encima de esa mesa ahí tomando vino? Mostrándote toda. ¿Te explico qué estaba haciendo encima de una mesa? Tiro. No. Tiro. ¿Por qué no me presta mejor el carro y yo se lo traigo mañana? ¡Ya! Sí, Javier. Te puedes quedar. Mira acá nomás. Ay. Ay. Ay, doctor. Qué horrible, ¿cierto? Ay. Qué pena. ¿Quieres... ¿Quieres comer algo? ¿O tomar algo y... ¿O desempacar las maletas? ¿Qué quieres? No. O... Bueno, sí. Quisiera pedirte un favor. Por favor. ¿La muerte? ¿O sea que me voy a morir? No. No. ¿Es María la que se va a morir? Claro. María no está confundida. María está enferma. Y por eso no quiere que viaje para que no la vea en sus últimos días. Javi, cálmate. Cálmate que no necesariamente es la muerte de alguien. Puede ser la muerte de una etapa o algo que llega al final. Algo que uno dice, chao, adiós, terminó. ¿Cómo así? No, no, igual ahorita no lees las cartas desde la universidad. Pero, por lo general, la muerte es un cambio de ciclo. Por ejemplo, usted vive en Colombia. Está llegando a su ciclo. Inicia otro que es su vida en el exterior. Ah, con lo del viaje. Claro. Entonces es bien. Sí. ¿Dejamos? ¿Ya? No, no, no. Lo que se viene. Dame. Lo que se viene. Lo que se viene. La torre. ¿Y esa qué quiere decir? Bueno, la torre es... Es decir, se viene algo como la encima. O también la torre puede estar hablando de construcciones. Según esta carta, usted termina un ciclo, se va de viaje, va a construir, ¿sí? Una vida, va a comprar... ¿Usted va a comprar un apartamento o no? ¿Qué va a vivir en el parque? Construcciones, hermano. Vea, cambio, construcciones. Bien, bien, bien. Esto... Esto me anima, ¿no? Me anima porque... Ahora, un momento. Yo necesito saber cuál fue el origen de la confusión de María. Y si yo soluciono eso, pues ya, listo. ¿Qué carta me dice eso? La que sigue. Dámela. Dale. Venga, venga. Ya, ya. Resultado total. Los amantes. Oye, esa María sí es lo peor. ¿Cómo le fue a hacer eso? ¿Cómo que cómo? Pues porque tiene otro. Ah, ¿tú crees? Ay, obvio. A ver, Lucho, ese cuento de no eres tú, soy yo. Traducción, otro. Ayúdame a templar allá. Es que si tiene otro, lo mata. La noticia lo mata. Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Alguna explicación tiene que haber para esta crisis pasajera. Sí, porque yo estoy seguro que es pasajera. Es que algo me tiene que explicar realmente qué carajo es lo que le está pasando a mi mujer. ¿Pero cómo así que María te dejó? Sí. Y me dijo que no fuera a Miami a buscarla. Ay, ¿cómo así? ¿Mi hija fue capaz de decirte eso? Ay, bueno, qué horror. Qué cosa. ¿Pero estás seguro que fue eso lo que te dijo? No estarás malinterpretándola. A ver, ella me dijo, soy una mierda, no vengas. ¿Qué puedo haber entendido yo mal de eso? No, no, no. Increíble, ¿no? Pues llamemos allá. No, no, Horacio, no. No nos podemos meter así. Ese es un asunto de ellos, como pareja. Mira, Javier, yo siento mucho todo esto que me estás contando. Pero, y la verdad, la más sorprendida soy yo. Pero, pues, conociendo a María, lo peor que podemos hacer es meternos. Va a ser peor. Está bien, pero yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Alguien tiene que saber qué está pasando. Aparte de nosotros, ¿quién más es cercano a María? Grabe tu mensaje después del tono. ¿Quién eres, María? No te conozco. ¿Por qué te portas así? Preséntate, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Sabes qué? Volvamos. ¿Sí? Yo te perdono. No, no. Mejor dicho, tú me perdonas a mí por haberte dicho todas esas cosas feas y fuertes. María, pero es que entiéndeme, yo me estoy acá volviendo loco, María. Yo necesito saber qué está pasando. Ya no. Ya, ya. Se acabó, María. Ya, ya. No más. El que se llamó fui yo. No quiero que me llames. Estoy llamando para decirte que no me llames más nunca. ¿Entendido? Así que llámame, por favor. Por favor, llámame, María. Yo te amo. ¿Y sabe qué, señora? Ahora soy yo el que le termina a usted. Donde quiera que esté. Adiós y que le vaya bien. Fin de los mensajes. Yo la mando. Esto no se le hace a nadie. De verdad. A ver. Primero me convence del viaje, ¿cierto? Sí. Luego yo renuncio. Y dejo todo al carajo. Todo, Laura. Todo al carajo. Y me da colgado. No, no. Ya, yo sé que lo que estás viviendo es muy duro. Y duele. Pero escucha a mí. Eso se te va a pasar. En algún momento se te va a pasar. No, Laura, no. Yo... Yo no sé si pueda con este dolor que tengo en el pecho. A mí me falta el aire sin María. Yo sin María no tengo vida. No tengo. ¿Usted está seguro que cree que yo llame María? Claro, negro. ¿A usted le parece eso una buena idea? A ver, negro. La llama con la disculpa que le dije que le tenía que dar. Y ahí usted va midiendo la cosa. A ver cómo va, negro. Yo necesito saber qué tan grave es la situación. Bueno, si sale mal. No. Peor de lo que puede estar, nada puede salir, hermano. ¡Hágale! Llame, por favor, negro. Yo confío mucho en ella. Ay, qué saludo. Aló. Ocupado, mano. No entra. Negro, vuelva a llamar. Llame, negro, y le déjame un mensaje. Y que lo llame cuando ella puede. Ay, qué mal. Qué insistencia, hola. Aló. Eh, ¿aló? Aló. Javier, si eres tú, ¿puedes dejar de insistir? Dame tiempo. No, no, no. Hola, María. Hola, Luis. Ay, Luis. Hola. ¿Y esa sorpresa? No. No. Ay, no, espérate. No me vayas a decir que Javier hizo alguna locura o algo, por favor. No, 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 no. Pero está bien. Bueno, pues, no, no está bien. Está ahí. Y, pues, imagínate cómo va a estar. No, pues, realmente yo te llamaba, pues, para saber, como nosotros, como amigos y como familia, pues... Pues, ¿qué le podemos decir, no? Pues, lo alentamos, le damos esperanzas sobre si finalmente tú ya, pues, decidiste que... ¿A ti te puso Javier a llamarme? No, no, estoy solo. Entonces, ¿sabes qué le puedes decir a tu amigo? Que cuando una mujer pide tiempo y espacio, quiere decir exactamente eso. Tiempo y espacio. Entonces, dile que si yo quiero hablar con él, que yo soy la que lo voy a llamar, ¿ok? Chao. Bueno, yo sé que esto es muy duro. Vamos a cine. Camine, vamos a ver una película bien dramática si se da cuenta que hay gente peor que usted. Vamos al centro que hay unos nuevos allá. Vamos. Ya los conozco, Nero, y con María. Bueno, ya, parce, ya, ¿sí? Ayúdese, marica. Sí, no puede ser todo el día. María, 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 María. María no es la vida, hermano. ¿Qué? Pase por encima, hermano. Sí, María no es la vida, hermano. No puede ser que todos los lugares de esta ciudad le recuerden a María. Tiene que haber uno. Un solo lugar que no le recuerde a la mujer, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Yo voy a dejar de ser un intenso. Déjeme aquí. Ah, que lo voy a dejar acá, que lo voy a dejar botado. No, Nero, me hace un bien, de verdad. Déjeme aquí. Yo necesito caminar, necesito pensar. ¿Seguro? Nos veo más tarde, hermano. Seguro. Espere, 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 espere. No voy a hacer una brutalidad, ¿oyó? Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor, me sangran las heridas que dejó. Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza de un presente. Me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz. Estás en mí. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza de un presente. María, esta es la última vez que te llamo. ¿Sí? Yo sé que he estado un poco intenso y que no debí poner a Luis a llamarte, ¿cierto? Pero es que yo necesito una explicación, María. Hazlo por todos estos años que estuvimos juntos. ¿Sí? Yo necesito que me digas con el corazón en la mano qué fue lo que pasó. Yo creo que nadie en este mundo te va a entender mejor que yo, María. Nadie. Soy yo, Javier. Por si te acuerdas. Yo, María. Javier. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué? ¿Quiere la versión larga o la corta? No, la corta. ¿Qué pasó? No, pues que le metieron gato por libra, mija. Este carro es una porquería. Tiene el sistema eléctrico muerto. Ay, ¿lo de eso es usted que es el sistema eléctrico muerto? ¿Papá se va a dejar estafar? Lo que el señor quiere, obviamente, es sacarnos plata. Hable con él. Aquí a la única que estafaron fue a usted, mija. ¿Cómo recibe ese carro en esas condiciones? Eso es un cariño verdadero. ¿Yo no voy a perder toda esta plata entonces que me robaron? ¿Qué voy a hacer? Vamos, donde el tipo que se lo vendió decimos que yo soy magistrado de la Corte Suprema y que lo voy a empapelar, que lo va a meter preso, que lo va a extraditar. Ya, 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 ya. El tipo de ese ni siquiera está aquí. ¿Cómo así? Se voló. Se voló con mi plata. ¿Usted la conoce? Sí, Kimberly. María pudo haber sido Miss Universo. Sí. Pero no, no. Mi María decidió ser profesora de niños. Yo, yo creo que no voy a conseguir una mujer tan perfecta como María en mi vida. ¿Esta no fue el tipo que me robó? La Marla, ¿no? Hay que, hay que hablar. Oye. Oiga, mijito. Sí. Hola. ¿No le da pena estar como por ahí en la calle, como si nada, que la gente lo vea? Sí. ¿Y qué tal la cara? Ay, Jaime, si ya no lo conocieron. Oye. Lo que sea. Es lo mismo. Usted con esa carita yo no fui claro. Yo le creí y le caí redondita. Y usted no tuvo ningún problema en abusar de mi buena voluntad, de mi buena fe y me robó en la cara. Pero si es que yo no entiendo de qué me está hablando. ¿No entiende? Que usted no debería estar aquí. Usted debería estar en Miami con su esposa feliz, ¿no? Eso no fue lo que me dijo. Joder a un cuento chino para poderme entregar esa chatarra, esa tartala de carro que me vendió. No, 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 no. No me toques. Sí, perdón. Yo le juro que me iba a vivir a Miami, sí. Ah, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que me surgió un inconveniente, un imprevisto a última hora, ¿cierto? Sí. Y cuando ya tenía mi vida completamente empacada, pues, desde el aeropuerto justo... María me está devolviendo las llamadas. Sí, sí, esto es un asunto muy importante, ¿sí? Eh, ya la atiendo, un segundo. Espera. Quédale a este descarado. Aló, aló. María, mi amor. Sí, hola, María. Sí. Aló. Aló, sí. No me vayas a colgar, ¿sí? Es importantísimo que hablemos, María. Sí, yo necesito que aclaremos todo esto que está pasando, pero... Aló. No me jodas que me quede sin vida. Ay, no, de verdad. Me quede sin... No dice mule, no dice mule. Todo para que yo no hable con usted. Hablemos. Yo tengo muchas cosas que decirle, necesito que me escuche. Y yo le prometo que la voy a escuchar, ¿sí? Entonces, claro, esto es un asunto de vida o muerte. Y tiene que ver con mi futuro, con mi mujer. Tiene que ver con mi viaje. Sí vio que me iba de viaje, ¿cierto? Entonces, eh... Yo la voy a escuchar. Usted quédese tranquila. Espera. ¿Y Kimberly? ¿Tiene cargador para ese celular o pila? No, yo de eso no tengo. A mí no hay mil. No, claro. Eh... Hola, qué pena. Eh, sí. ¿Buenas? Eh... Sí, eh... Qué pena interrumpir, pero... ¿Alguien tiene un cargador para ese teléfono? ¿Alguien? ¿Alguien? Increíble. Nadie tiene un cargador para... Nadie tiene un cargador para... Espere. Espere. Música, música. No, 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 no. A mí ni me mire. Qué vergüenza. Se lo suplico, por favor. Yo sé que esta situación le debe parecer un poco rara. ¿Poco rara la situación? No, raro usted. Y lo quito, lo quito. Pues entiérmame que es que... Mi mujer me embarcó a mí en un viaje. Yo bendí todo. Dejé absolutamente todo. Y cuando iba para allá, pues me canceló. ¿Sí? Por favor, présteme su teléfono. ¿La esposa sí se fue sin él? Es verdad. Dios mío. Uy. Qué canzón. ¿A quién lo esperamos? ¿Tiene servicio de llamada internacional? Lo siento. María, ¿qué nos pasó? No hagas esto más difícil de lo que ya es, ¿sí? Sí, amor. Pero es que... Más difícil es no saber qué nos pasó. ¿Qué hice mal? Nada. Nada. Yo tampoco quiero que tú te estés culpando por algo en lo que tú no tienes ninguna responsabilidad. María, pero es que una relación es de los dos. ¿Por qué mejor no buscamos una solución a todo esto? ¿Sí? Yo estoy dispuesto a olvidar esta crisis y empezar de cero. Por eso. Yo también quiero empezar de cero. Pero para eso necesito espacio. Claro, amor. Yo entiendo comenzar de cero, pero sin mí, María. ¿Tú de verdad crees que yo no sé, que yo no soy consciente, que nadie me va a querer como tú en el mundo? Pero entonces, ¿por qué no estamos juntos? ¿Sabes qué? Tenemos que dejar de hablar. Esto va a terminar mal. María, María, no me vayas a colgar. No vayas a colgar porque yo todavía tengo mucho que decirte. Me estás llamando egoísta a mí. Yo egoísta a María. ¿En serio? Pues sí. Pues sí, porque yo te estoy pidiendo espacio y tú no me lo quieres dar. Eso se llama ser egoísta. No, no, María. Es que si quieres tu espacio... ¿Listo? Yo te doy tu espacio. Toma tu tiempo. Aclara tus ideas. Pero sí te aviso, María. Cuidado con lo que estás haciendo porque puede ser que el día de mañana... Cuando vuelvas... Yo ya no sé. ¿Y ahora me estás amenazando? No, amor. Yo no te estoy amenazando. Yo sería incapaz de hacer eso. Yo solo estoy pensando en todas las posibilidades. Claro, analizándolas. Y me gustaría analizarlas, pero... contigo. Juntos. En Miami. Entonces, ¿qué, amor? ¿Para cuándo ocurre el pasaje? Dime. Miguel, contigo no se puede hablar. De verdad. ¿Ves? Ese es el problema. Que tú nunca me has querido ir a mí. Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Voy a colgar. Y te estoy avisando para que te prepares. Porque no quiero que me vuelvas a llamar. Por favor, te lo pido. No, no, María. ¡María! ¡María! ¡No! ¿Qué? ¿Sí? Sí, amor. Claro. Claro, claro. Sí. Sí te oigo. Yo también te amo. Claro, sí. Bueno. ¿Cuál gato? No. Ay, me colgaste. Ah, te encolgaste. Te encolgaste. Vale. Besos. Gracias. De verdad, me salvó la vida. Sí, y usted me quebró. ¿Sabe cuánto me va a salir esta llamada? Ah, sí, pero tranquila que yo le soluciono eso y lo otro. Pero por favor, confíeme. No, pues me toca confiar. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, pero por lo menos arreglo todo con su mujer, ¿sí? ¿Le puedo invitar un trago? Es lo mínimo que puedo hacer. Eh, digo, porque después de haberle vendido el carro de mi mujer, que al parecer estaba hecho un desastre. Yo no tenía ni idea de eso. Bien, destruido. Entonces, también me apoderé de su celular. Entonces... También. Eso sí es verdad. Pero no, gracias. No se preocupe, que yo ya entendí todo. Voy a mi casa porque vine por una pita agua y Ana y se me convirtió en esto. No, ¿sabe qué? Eh, yo como la metí en esto y pues al parecer se la hizo muy tarde. Entonces, ¿me deja por lo menos acompañarla? Tenemos que hablar ya, ya. No hay nada que hacer. Huya por su vida. Sí, claro. ¿Para qué quedarse a escuchar lo que sigue? No te merezco, soy una mierda. Eres demasiado bueno para mí. Ay, qué pena reírme todo, pero es que es así. ¿Qué tal cuando a uno le dicen, necesito un espacio? ¿Ah? Ahí ya uno dice, bueno, ya me olvidaron hace cinco meses. ¿Y ahí qué? Sí, pero si hace cinco meses nosotros estábamos bien. Eso creía yo. Ustedes las mujeres son capaces de disimular durante tanto tiempo. No, 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 no. Estaba diciendo eso, no estoy generalizando tampoco. No se trata de eso, no todas... No. Yo lo único que estoy diciendo es que si a uno no le han dicho, o no eres tú, soy yo, todavía hay esperanza. Ya me lo dijeron. Muy buenos días, señores. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, mire, estoy buscando una plantita muy especial. Quiero una planta que... que me ayude a representar el amor eterno, a perpetuar el amor. En ese caso le recomiendo que se compre una de plástico. No, 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 no. La verdad es que mi amigo anda un poco pesado es porque está entusado, la mujer lo acabó de dejar y lleva con el mismo tema todo el tiempo. Mire, amigo, ¿sabe qué? Yo lo entiendo. Yo he pasado por eso. No se preocupe. ¿Sí? ¿De verdad? A ver, le pregunto una cosa. ¿Y será que algún día uno sí se recupera? Pues, hombre, míreme a mí. Llevo diez años comprándole flores a mi mujer para ver si algún día me perdona. O sea, uno no se recupera. Lo que pasa es que... En mi caso el error fue mi hijo. Yo fui el que se equivocó. Yo fui un egoísta. Yo nunca quise oír sobre sus necesidades. Negro, esas fueron las palabras exactas que usó María en esa llamada. No quisiste escuchar mis necesidades y egoís. A ver, venga, le pregunto. ¿Y también le pidió tiempo por casualidad? Pues, claro, no ve que ahí empezó todo. Ya sé lo que me está hablando, ya sé. Mire, señor, si hay algo que yo he aprendido en la vida, es que cuando una mujer pide tiempo, lo que está pidiendo es atención. ¿Ah, sí? No, tampoco, ¿sí? De pronto también cuando una mujer pide tiempo es que no sabe cómo echarlo uno y esas vainas se acabaron, se acabaron, ¿sí? Ya se acabaron. Me dejé oír. Siga, maestro, siga. Además, ¿sabe qué? Cuando están confundidas y que las dudas y que el tiempo y todas esas pendejadas lo están poniendo a prueba a uno. ¡Ay, me hola! Eh, Javier. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Javier, Julia. ¿Cómo le terminó de ir anoche? Anoche, bien. Esta mañana, no tanto. ¿Y a usted? Bien. Bueno, vine a pagarle lo de la llamada. Ay, no, pero si ni siquiera ha llegado la factura. No, no, no. Es que yo hice un cálculo y fue casi media hora. Entonces, aquí está el dinero. Ay, Javier, de verdad, no había afán. Ajá. No, no. Gracias. El problema es que hice allá afán. Porque viajo esta misma noche. Uy, ¿y eso? ¿A dónde? ¿Se puede saber? Voy a Miami a buscar a María. Bueno, mijito, ¿y tú no has pensado en la posibilidad de que llegues allá y te encuentres una persona totalmente distinta de la que se fue de aquí? Yo también he cambiado. Yo prefiero morir en la batalla que morir sin haber peleado. No, hija, yo creo que te va a tocar decirle la verdad. Porque si no, ¿quién frenas el loco? No. No, 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 no. Yo no soy capaz. No. No, definitivamente yo no le quiero poner la cara. Ay, por Dios, yo no quiero lidiar con él. Ay, qué bien. Gracias, mamá. Ay, gracias. Gracias por soportarme. Gracias por soportarme. Te quiero. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vámonos. Guacamole me cuida al chino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, eso es todo. Su pasabordo, señor. Pero le recuerdo que va tarde. Así que tiene que ingresar ya mismo a la sala de abordaje. Su silla es la 8F y le toca ventana. Uy, muchas gracias. Que tenga feliz viaje. Gracias. ¿Quién? María. Miguel, ¿usted no le diría que yo estoy saliendo para allá? ¿Verdad? No me dañó la sorpresa. No, no, no. Ágale, ágale. Ah. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Qué telepatía? Justo ahora estaba pensando en ti. Sí, Javier, mira. Uy, es que no sé cómo decirte esto. ¿Me estoy sintiendo muy mal? ¿Y si te han repetido a eso? No, mi amor. No tienes por qué sentirte así. Tranquila. Todos en algún momento hemos pasado por crisis. Javier, no me estás oyendo. Si te estoy diciendo que necesito que hablemos, es en serio. Bueno, si quieres, cojo un avión y te caigo allá. ¿Qué te parece en dos o tres horas? No, 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 no. Es que es justamente de eso lo que yo te quiero hablar. Yo no quiero que te anotece ningún avión y te vengas para acá. María, no me digas que tu mamá se tiró la sorpresa. Dios, Javier. No más. No más, no existas. Mira, yo no quiero sorpresas. Yo no quiero que nos veamos. Yo no quiero reconciliaciones. Lo que quiero es que sepas qué es lo que realmente te está pasando. Me acosté con alguien. Mi mamá ha terminado. Si todo lo que tú has querido Siempre te lo he dado